Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar A reclamar de ese abrazo que se quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Yo te llamo Cascarrabias Aunque a veces es verdad Como cuando yo era niño Te lo digo con cariño Tú bien lo sabes, papá Que era Dios que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Rejozada en la ventana Tus consejos me han servido Para esvalar mil montañas Por eso, viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Que Dios bendiga tus ganas Para mi amor CC por Antarctica Films Argentina